Maciel y Centurión en la mitad de la cancha Rivero que no podrá jugar el próximo partido Gallardo, Villalba Poucero y Sparapani que volvía Stalteri y Joder El próximo partido de Almagro será frente a San Lorenzo con muchos jugadores que ya conocemos cedidos por la otra institución Bulfo va a ser el arquero de los Andes Bobaglio, Pafuelo y Marquezine en el fondo Pieter, Neto, Levato y Germán Noce en la mitad de la cancha Víctor López de enganche Denis y Desagastizaba los dos de punta Ahora sí, pitazo inicial el partido está en marcha vuelve los Andes a Lomas de Zamora el local aquí en Eduardo Gallardón han pasado más de siete meses y la vuelta del equipo a su estadio la salida con Pajuelo entregando la pelota Pajuelo para el sector derecho recibiendo Bobaglio está esperando el abierto Germán Noche ganando de cabeza Rivero entrega para Stalteri gana por derecha a Rivero la pelota que se va y el lateral será para los Andes Stalteri tocando de primera Víctor López ganando bien Levato han querido meter para Denis el rebote y la pelota le queda Rivero es para Pani Couzeiro le mete para Joder le puede ganar a Bobaglio va Joder se puede meter en el área le da el arco al menos el primer remate al arco en todo el partido pasó a tres metros salida para los Andes Buljo Basic la cabeza de Denis la presión de Villalba le venía ganando a Pieters cubre la pelota desde atrás Bobaglio y la pelota será de los Andes Pajuelo Neto Pajuelo está esperando abierto Germán Noche tocando de primera para que venga Pieters recibe Pieters la roba a Villalba va a presionar y va a ganar Bobaglio el lateral lo gana Almagro se levanta la gente de Almagro está tibio el clima del partido en 16 minutos la pelota la viene recibiendo Villalba tocando de primera otra vez para Villalba la puede meter en el área amagando el remate de Gallardo no ha pasado nada y la contra para los Andes ahora sí a ver cómo conduce Víctor López abriendo por derecha para Pieters está esperando abierto Desagasti Zabal Pieter la deja para Víctor López animate está el primero le da Víctor López la primera de riesgo clara para los Andes la miraba a pasar Damián Grosso la salida débil del arquero toma la pelota Víctor López eso que tiene bien dos favoritos la pelota recibe ahora por el medio tomando la iniciativa Magro la salida con Panchito Maciel abre para Centurión llegará Centurión la marca por el medio de Pieters Bobaglio está perdiendo ante la corrida de Joder la mete en el área va a Estaltere ganando Pajuelo regala la pelota Pajuelo la mete en el área Estaltere ahí para el primero viene la tapada de Tati está el rebote viene Cousairo el remate en el arco va a saltar arriba la pelota es del arquero la pelota es del arquero de los Andes tomando por el medio el balón acá viene los Andes va a recibir la pelota Levato Víctor López la pide Germán Manoche recibiendo ahora nuevamente Levato la meterá en el área está esperando abierto recibiendo la pelota al área la cabeza para sacar de Centurión Neto le da a Neto al arco el remate cruzado ahora responde los Andes ganando de cabeza esa noche entrega Chayle está pegando la pelota en el pecho de noche no en la mano como entiende el árbitro y será tirado libre para el magro estamos esperando los primeros 20 minutos de partido todo sigue cero a cero más más arriba arriba ganando de cabeza no noche peleando Levato la presión de Villalba la tiene Stalterio y va recuperando la pelota Levato acá viene los Andes la pide por el medio Víctor López Levato para Víctor López abierto por derecha en cara Pieters amaga Víctor López tres en el camino se frena ahora el zurdo López desagastizaba atrás para Germán Noche le quiere ganar Sparapani le queda atrás para Mauricio Levato insiste los Andes que quiere el primero la pisa Víctor López se la viene sacando y robando Gallardo Sparapani abría el orden la salida con Villalba encarando Villalba vienen recuperando el balón por derecha Pieters acá viene los Andes por el primero ganó Pieters se mete en el área la tiene Dennis está el primero le da y gol gool viene los Andes lo marca Deise y la mague se la tiró al palo derecho de Grosso que no pudo reaccionar y los Andes está ganando 1-0 el gol lo hizo Deris Gallardo baja Rivero abre por derecha este que la pisa es Rivero y va a ganar Rivero ya está tirando afuera bien noche lateral para Almagro está pidiendo la pelota Sparapani también aparece para recibir Stalteri la entregan para Stalteri de sombrerito buena jugada Stalteri avide por el empate Almagro el remate de Stalteri y la pelota del Tati Buljo Bacic tal vez la más clara en el partido para Almagro arriba Dennis ganando de cabeza estaba Centum gananeto Víctor López Levato Dennis atrás para Víctor López recibe Víctor López de Sagasti Zabal Noche punteando la pelota para que vaya Víctor López ganando desde atrás en la presión Panchito Maciel y el lateral será para los Andes para realizarlo Germán Noche tenemos 40 minutos casi de esta primera parte la pelota que se va y el lateral será para Almagro Rivero devolviendo de primera aparece Stalteri Rivero encarando por medio es para Pani abrido para Villalba la dejará corta para Couseiro espeló del solito no puede entregar con precisión Couseiro la pide por el medio Gallardo acá la tiene Gallardo viene abriendo para que corra la Villalba la pelota no se le va a ir si se le fue lateral para los Andes está devolviendo la pelota Bobaglio Marchesini la cabeza para ganar de Centurión Neto Germán Oche Héctor López el lateral para los Andes lo hacía Ramán Noche estaba recuperando la pelota Centurión Sabes Noche combinando con Levato Neto Pieters aparece Pieters le puede pegar al arco le da Pieters la pelota cerca del ángulo superior derecho que defiende Grosso violentísimo remate Villalba Villalba es para Pan y para Villalba centro al área va sacando de primera Marchesini la corrida de Denny ganando recuperando Gallardo devuelve Noche y laterales para Almagro para hacerlo Chayle la pelota es para Pan tocando de primera para Gallardo viene pisando para el medio Maciel otra vez Maciel la presión de Víctor López espera por derecha Rivero va al burrito Rivero la tira el tiro de esquina Germán Noche tiro de esquina para Almagro para pegarle está el Terry lo va a hacer Rodrigo está el Terry la pelota en el área y la venían peinando y la volverá a tomar esta altera y la mete en el área el rebote ¡Gol! ¡Gol! y Almagro apareció solo para atrás para meterla Maciel y Panchito Maciel empate al partido Los Andes 1 Almagro 1 Bebacua Bebacua Couseiro cruza la mitad de la cancha en cara Couseiro la pide arriba Bebacua la mete para Stalter se mete Stalter en el área el rebote le queda nuevamente Stalter y le tira un caño a Marches y le tiró de esquina por derecha para Almagro para pegarle está Stalter en el área aparece Maciel se mete Centurión Stalter arriba Bebacua y la salida por intermedio de Víctor López marcando Sparapani tenemos 5 minutos de la segunda parte Denis y la presión Bisalva Neto primero de Sagasti Zaval encarando Felipe la pide Víctor López la toma Víctor López busca el hueco para pegarle le viene sacando de zurda Rivero Neto Peters entregando para Bobaglio la pelota hasta el borde del área viene peleando de Denis le da al arco noche en manos de Damián Grosso Stalter encarando Marches una pesadilla Stalter les decía hay falta abajo tiro libre para Almagro va a acomodar la pelota Coseiro Acomanda Acomanda Coseiro también está cerca de El Gallardo Habrán preparado lo hace Lucas Bobaglio había dos balones dentro del campo de juego había una infracción sobre desagastizaba el no nuevo lateral para los Andes cuando cae el número 7 la meten en el área aparece para recibir Víctor López Marcando Gallardo la viene sacando hacia el medio por suerte para él no había nadie libre de los Andes la tiene Pieters Romero anímate Neto pegale le pegó Neto Grosso el rebote está Víctor López viene Víctor López cerrando y cruzando Maciel acaba de salvarse el magro estaba el segundo de los Andes en esta la marca es de Neto la sigue teniendo Marcelo Coseiro Coseiro decía la tiene y la saca Pajuelo otra vez la pelota en el área y otra vez la saca Pajuelo y la va a tomar nuevamente Gallardo Villalba tiraba un caño no sale lateral para el magro va a venir también la última variante en el magro después de esta jugada lo hace Villalba está el Terry la plaga que se va y lateral para los Andes un segundo tiempo realmente mal y va la variante se retira esta el Terry e ingresa con el número 16 Demus ya está Demus en la cancha y en el lateral lo hacía Neto venía marcando la pelota Gallardo la tiene y la pisa Salomón Romero corre Romero lo persigue desde atrás y no puede Gallardo está esperando Ferrer la tira Ferrer se mete en el área Ferrer le puede pegar le da Ferrer al arco Grosso volando Grosso se le metía se le metía en el segundo paro el arquero pilía Chayle la falta marcada por Fulci tiro libre para los Andes Acomoda la pelota Neto la última la última para los Andes la hacen para Romero no espere la orden Neto la tiene Neto meterá la pelota en el área la última para los Andes se termina en Lomas para pegarle Neto este puede meterle el centro o pegarle al arco la barrera que ganan a Terreno Fulci dice más atrás cuidado con el remate de Neto directamente al arco cuidado con Neto directo al arco ahí va Neto le dio al arco el lateral será para Almagro se va a terminar en Lomas señoras y señores final aquí en Lomas de Zamora tiene un partido mediocre los Andes uno Almagro uno